Música Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre ti y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quiere te amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos dan las ganas de besarnos Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondidos corazón Y si Es la descendencia Música Pero te vuelvo a mirar Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos dan las ganas de besarnos Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Música Música